Ante una participación en actos violentos por parte de los beneficiarios de planes sociales, por ejemplo, automáticamente eso debería ser causa de pérdida del plan social. El gobierno baja planes de piqueteros violentos. Vamos a ver cómo se aplicaría una nueva norma, que es por tirar piedras, por ir a actos, por hacer todo tipo de desmanes, por violencia, les bajan el plan para siempre. Se acaba el chorro de la joda. O sea, esta gente puede ir a tirar piedras y no tener repercusión, les teníamos que pagar el sueldo para ir a tirar piedras y es de locos. O sea, no puedo creer que esta medida no se tomó antes, de hecho. Ayer también el gobierno decidió empezar a implementar una modificación en lo que es el registro de planes sociales y básicamente lo que implica esto, lo que indica es que ante una participación en actos violentos por parte de los beneficiarios de planes sociales, por ejemplo, ¿a qué se denomina acto violento? A todo lo que altela el orden público, participar de marchas que cortan calles, no que no cortan calles, por supuesto lo que puede ser arrojar piedras, romper elementos de lo que es todo el mobiliario público o que es patrimonio público, bueno, automáticamente eso debería ser causa de pérdida del plan social. Esta es la modificación que quiere implementar también ya el gobierno. Bueno, como veíamos lo que dijo Olaje, realmente es una excelente noticia y acá vamos a ver qué es lo que están diciendo los medios. El gobierno analiza incluir en los nuevos planes sociales la baja inmediata si los beneficiarios hacen piquetes o cometen actos violentos. La norma figura en el artículo 16 de los requisitos de uno de los programas que reemplazará el potencial trabajo. El borrador va de la mano de la frase El que corta no cobra. El que corta no cobra. Banco, buenísimo, es lo que hay que hacer. Ese es el camino. ¿Cómo puede ser que no me entra en la cabeza que si le estuvieras pagando a la gente mediante el kirchnerismo, con Macri también pasaba, ojo, le pagabas para que vaya a la marcha, le estabas pagando su sueldo para que esté ahí perdiendo el tiempo, le estabas pagando su sueldo para que encima rompa y tira piedras, hiciera todo tipo de desmanes? ¿En qué cabeza cabe? O sea, es como que lo financiamos nosotros con otros impuestos. Un laburante que no llegaba a fin de mes, que le costaba trabajar, romperse el lomo de sol a sol, le sacaban una porción de su trabajo para dárselo a un piquetero que se rascara y fuera a tirar piedras. Pero es un delirio. Es un delirio. Repito, excelente noticia, pero no puedo creer que esto no se hizo antes. ¿Cómo no se hizo antes? No lo puedo creer. Y dice, El gobierno de Javier Miller redactó una normativa que tramita con el número de expediente, bueno, es un número innecesario, en el cual se dispone que los beneficiarios del ex programa potencial trabajo, que se dividió en dos, podrán ser dados de baja en caso de incurrir en actos de violencia, como cortar rutas o arrojar objetos contundentes. Es que es delirante que esto no te lo sacaran antes, pero para siempre, además. U otro tipo de desmanes en protestas. Y manifestaciones que provoquen alteración del orden público. Así se destaca la reglamentación del programa Volver al Trabajo. Es que, de hecho, van a salir también los de los derechos humanos, pobre víctima, ¿cómo vas a dejarlo en la calle sin comida? Este individuo no puede ser. A un violento que va y tira piedras y rompe todo lo que tenemos en la ciudad pagado con nuestros impuestos y que pone en riesgo la vida de la gente y que no te deje cruzar y que no sé qué. La verdad es que si se tiene que pudrir de hambre porque no cobra más los planes, ojalá, ojalá. No quiere pasar hambre a alguien violento así que coma. Sí, que coma. Pero que coma con su trabajo. No con el nuestro. No con nuestros impuestos. Dale, es una joda. Es una verdadera joda. Yo no puedo creer, repito, lo voy a insistir, que esto no se hubiera tomado una decisión antes. No lo entiendo. Realmente no lo entiendo. Y después también dice que la disposición, ya está la firma de Peto Velo y de secretario de Trabajo, Omar Sassin, pero bueno, la expulsión del funcionario este del gobierno de la libertad de danza hizo que el trámite se paralice. Obviamente, estaba la firma de él que fue al que echó Millet después de todo el quilombo que hubo con la suba de los salarios, por ejemplo, del presidente. Que Millet estaba totalmente en contra, se armó un quilombo, había que cortar una cabeza. Bueno, fue la de este individuo. Así que eso es el que se paralizara un poco. Dice que ahora se espera la opinión de su reemplazante, el abogado Julio Cordero, dirigente de la Unión Industrial Argentina e integrante del grupo Techint, quien podría introducir algunas modificaciones. Dice que el paper ya tiene siete carillas y 21 artículos. y que es clave, de todas maneras, que esto se avance, que esto se haga. Dice la baja del plan social de los beneficiarios del expotencial trabajo, que alteren el orden público, va en línea con los dichos de la ministra Petovelo y de la ministra de Seguridad de la Nación, Bullrich, en momentos en que se debatía el protocolo antipiquetes que obligaba a los manifestantes a marchar por la vereda en momentos en que las organizaciones de izquierda se preparaban a marchar del Congreso por parte del debate de la ley Omnibus. O sea, entendamos que lo que estaba antes era el que corta no cobra. O sea, si no cumplías el protocolo antipiquete y si te querían enviar además obligado, a propósito, o sea, no por una decisión propia, el gobierno dio las alternativas. Porque acá el quindenismo va a saltar, repito, con los derechos humanos en cualquier momento con esto. Derechos humanos son delincuentes. Si defendieron a los presos, los liberaron en la pandemia, Alberto Fernández, Ophelia Fernández también te lo militaba. Bueno, entonces, pensemos lo siguiente, van a salir los kirchneristas a defender a esta gente el día que le saquen un plan. Pobre víctima de la sociedad, le sacaron el plancito al violento tirapiedra que le voló un ojo a un policía. Pero es un pobre, es una víctima de la sociedad. Como de hecho decía ayer también el senador, que lo mostré acá en un video, un delincuente, el que mató al pibe, el playero en Rosario lo trató de víctima de la sociedad. Bueno, eso es el kirchnerismo. Está bien, pero, como decía, lo que te sacaban el plan antes era por no cumplir el protocolo. Ahora se agrega esta parte. O sea, rompiste algo, tiraste una piedra, generaste un acto de violencia, rompiste un auto, lo que sea, que además debería ir preso, que además debería pagar ante la justicia, con toda la fuerza de la ley, encima, encima, te vas a quedar sin plan. O sea, esa persona cada vez está teniendo menos incentivos. Y me parece que también el abordaje que está teniendo al respecto el gobierno está muy bien planteado en este sentido. Por un lado, les da las opciones, llamémoslo, por las buenas, y por otro, te da los incentivos, llamado, por las malas. Por ejemplo, como decía, por las buenas, pueden llamar, comunicarse, decir, miren, a mí me están obligando, de hecho, no sé si es el número, pero decenas de miles que ya llamaron y denunciaron, con nombre, apellido y todo, y cuáles eran los piqueteros que los obligaban si no les querían sacar el plan. Entonces, esa persona tiene la opción, por las buenas, de decir, che, yo quiero mantener el plan, pero me están obligando, me dan una mano, pum, me van a mandar a alguien, el gobierno, va la policía, meten en cana al organizador, y listo, se afó. Esa persona no está obligada a ir. Ahora, aún así quisiste ir, aún así quisiste poner, en riesgo, lo que estás recibiendo, de arriba, de otros, bueno, castigo. Está como en las películas, policía bueno, policía malo. Policía bueno no funcionó, te damos las oportunidades, te damos las posibilidades, de salir de ese agujero, de salir de esa persona que te está queriendo extorsionar, bueno, aún así vas, aún así vas a generar violencia, bueno, entonces te estás comportando como una persona que debe estar en primera instancia también privado de la libertad, porque alguien que va y rompe cosas no puede convivir con nosotros, no puede ser parte de la sociedad, merece un castigo, la ley le tiene que caer, pero además, se te acaba el plan. Y repito, cuando salgan todos los de los derechos humanos, como esta gente que trata de asesinos, de pobre gente, de víctimas de la sociedad, pues no, invítenlos a su casa, como este senador, en el debate de ayer, que lo invita a vivir a su casa, que le haga todas las mañanas al pibito ahí los cereales, que le dé de comer, que lo lleve él al colegio, está bien, un día por ahí el flaco se levanta y lo desvalijó, o no se levanta porque le metió un balazo como al pobre playero, y bueno, estás bancando eso, yo no estoy a favor de esa gente, yo no estoy a favor de esa sociedad. Y acá volvemos a lo mismo de siempre que es la falacia, a la hora que hasta denominarla la falacia de Grabois, que él decía, no, si a mí me falta salgo de caño, bueno, no, si a mí un día me faltara, y de hecho tuve momentos en los que realmente no tuve un mango, no tuve un mango, ya lo he dicho en otros videos he contado un poco, viviendo solo, 100%, sin un mango, pero ni se me cruzó por la cabeza salir a robar, al contrario, se me cruzó por la cabeza a mandar 300.000 currículum, que mi currículum era nada, o sea, recién salí del colegio, básicamente, y aún así, y aún así con lo que tenía, hacía lo que podía, pero nunca se me hubiera cruzado por la cabeza robar, está bien, uno puede decir, bueno, pero vos tuviste educación, bueno, hay pibes que no tuvieron educación, que tienen padres que están metidos en cualquier cosa, aún así estudian, aún así se sacrifican, aún así laburan, y aún así, en muchos de estos casos, reciben un plan, entonces, en última instancia, podríamos considerar que están contenidos, bueno, están contenidos, quieren dejar de estar contenidos, quieren arriesgar esa contención, quieren ponerla en juego, ponerla en la ruleta y ver si les sale bien o no les sale mal, háganlo, pero, seguir obligando a la gente a pagarle de sus impuestos, de su trabajo, para que los violentos sigan viviendo y vayan a divertirse tirando piedras, no, no, esa Argentina de la joda, esa Argentina de la joda se acabó, no va más, amigos, no podemos seguir permitiendo eso, no va más, la Argentina de la joda que pueden salir, armar cualquier desmán, todo lo que se les cruce por la cabeza de violencia y que no, no hay castigo, impunidad absoluta, no va más, pero bueno, me gustaría que me dijeran ustedes en los comentarios qué es lo que opinan de esta medida, todo lo que quieran agregar lo dejan acá abajo en los comentarios, si les gustó el video los invito a darle like, me gusta, si les gusta el canal no se olviden de suscribirse y de activar la campanita, acá abajo les dejo las redes sociales y nos vemos en un próximo video, yo soy Cris y Tomate Comote hasta la próxima, chau.